Normalmente no salgo mucho sola, pero sí que es verdad que todas, al fin y al cabo, sentimos miedo por la calle, ya que no sabes nunca lo que te puede pasar, sobre todo por la noche, cuando no hay mucha gente por la calle, sentimos miedo, es así. Nosotras nunca pensamos que podríamos crear esta aplicación, pero cuando se nos dio la oportunidad, la acogimos y estamos súper orgullosas de lo que hemos hecho y creo que hay muchas mujeres que también podrían contribuir. Somos LPSN y somos las creadoras de la aplicación One & Wear. One & Wear es una app que detecta anomalías cuando tú andas o corres, obtiene tu ubicación en tiempo real y si te paras o no te estás acercando a tu destino, te envía una alerta y si no la contestas, espera un tiempo, que son unos 30 segundos, y envía tu localización a un contacto de emergencia. Tiene dos modos, uno que tú estableces un destino y otro en el que estableces una ruta sin rumbo. Tiene una cámara y también tiene un botón del pánico que directamente puede llamar a los servicios de emergencia. Yo la utilizo especialmente cuando voy sola al instituto por las mañanas o si vuelvo a dar una vuelta con mis amigos. Mi contacto de emergencia es mi madre, puesto que en caso de que pase algo, es la primera persona que considero que se debe enterar. Surgió cuando nos propusieron el concurso de Technovation Challenge, que básicamente consistía en resolver un problema de tu comunidad. Era reciente el caso de Laura Aruelmo. Nos concienciamos con la gravedad del problema y vimos una oportunidad para actuar y ayudar. Nuestra aplicación se diferencia de otras similares porque es totalmente gratuita. Porque ahí va a ver, evidentemente no podemos ponerle precio a la vida de una persona. Utilizamos un sistema de mapas que no es posible hackear y además todos tus datos se guardan en tu dispositivo. Tú tienes el control total de tus datos. No se comparten con ninguna otra persona ni con ninguna plataforma. Está enfocada a proporcionar seguridad a las mujeres, pero la puede utilizar cualquier tipo de colectivo, desde niños, personas con Alzheimer, personas ciegas, hombres que quieren usarla. O sea, cualquier tipo de colectivo está limitado a usarla. Nuestra aplicación está programada con App Inventor y nuestro próximo paso es pasarla a un sistema de programación más profesional, que es Android Studios, para poder implementarla en iOS, porque hasta ahora solo está para Android. También queremos añadirle nuevos idiomas, como el español, porque hasta ahora solo está en inglés, ya que las bases del concurso así lo requerían. Nos han felicitado un montón y al final, desgraciadamente, la gente nos ha dicho que es una aplicación necesaria. Nosotras soñamos con un mundo en el que esta aplicación, esta y muchas otras, no sean necesarias. Yo creo que al final la base está en la educación. Hay que inculcarles a los niños desde pequeños que las mujeres estamos al mismo nivel que los hombres y que no somos ningún objeto. Nosotras soñamos con un mundo en el que puedes volver a tu casa con total tranquilidad.